Hola, yo otra vez. Hay varias noticias de que Joe Quesada va a abrir una compañía de cómics independiente, de que Frank Miller ya abrió una compañía de cómics independiente, de que Mark Miller va a retomar su carrera independiente. Se hacen rumores de que Leifield o Laifield ya va a hacer su carrera independiente también fuera de Inés y todo esto que conocemos, que ya lo ha hecho. Y me gusta que la gente, que son unos veteranos y unos íconos en la industria, hagan esto. ¿Por qué? Porque le da validez a lo que llevo diciendo desde que abrió el canal. Este es el momento de sacar tu cómics independiente. Este es el momento de concretar ese proyecto y organizarte y hacerlo bien, como un trabajo, como algo que tú puedes depender de eso. Ahora bien, con el mismo token, hay muchos independientes en Puerto Rico, Latinoamérica, que no reciben ese mismo apoyo de los panas de los medios. ¿Qué quiero decir? Que obviamente yo no me voy a comparar con ninguno de ellos, ni espero que nadie lo haga, porque si estuvieran en ese nivel no estuvieran haciendo el 1 hoy y el 2 en 2025 como Stranger Things. Pero esa gente ya tienen un medio, ya tienen unas herramientas, ya tienen un plan de negocios establecido y tienen una pala, por así decirlo, que realmente no necesita que haya tanta gente en los social media diciendo Oh, yo qué sala voy a abrir una. Tipo, eso lo sabe todo el mundo. Si tú compras un cómic, lo sabe, porque el Diamond Distributor ya lo está cogiendo, ¿sabes? Se quieren hacer ver como que los más, los más más, y a veces eso no está correcto, ¿sabes? Hay que tener un poquito de ética, ¿no? Y lo digo porque cada vez que salga un cómic independiente en Puerto Rico o en Latinoamérica vemos muchos youtubers, tiktokers, instagramers, como le quieran decir, y depende de la plataforma, obvio, que hacen una fiesta y hacen live y hacen de todo. Pero cuando sale el independiente de su propio país, el pana que ellos mismos conocen, ni un review del cómic. Y hay gente que va a decir, Chaco, pero tú no haces reviews en los cómics. Y yo he hecho claro, y lo vuelvo a repetir ahora desde el principio, mi canal no es uno de reviews. Mi canal es uno para que tú tengas herramientas para tener un negocio en el mundo de los cómics. Ni siquiera son tutoriales de dibujo ni nada acerca. Es simplemente negocio en el área de los cómics. Pero, si tú estás viendo esto, y tienes tu propio canal, y tú haces review, o te interesa hacer review, por cada cuatro reviews de Marvel y DC que haga, tírate un independiente, tírate uno local, y me van a decir, Chaco, pero es que los locales no son buenos, pues mira, mejor todavía. Si el cómic no te gustó, estás hájalo, estás hájalo. Tírese review y estás hájalo. Déjalo para mondongo, como decimos en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque así nos ayudas a separar la paja del grano, brother. Tú sabes, ninguna crítica, por más dura que sea, es mala. Sí van a haber críticas malintencionadas, pero si te estás en este, en cualquier negocio, tienes que tener pellejo duro. Pero si empezamos a, si empezamos a actuar todos poniendo nuestro granito de arena, mira, la industria va a subir y total, a todo el mundo le conviene que suba la industria porque, vamos a ponerlo así, si en Puerto Rico o en cualquier país latinoamericano se solidifica una, una industria fuerte de cómics, van a avisar todo, van a avisar los críticos, van a avisar los coleccionistas, van a avisar los artistas, van a avisar los escritores, van a avisar los vendedores, van a avisar las tiendas. Aquí nadie pierde, en el mundo de los cómics, si lo hacemos así, nadie pierde. Y así, chaco, voy a hacer un review y voy a hablar de lo malo que es, pues mira, hazlo, hazlo, porque entonces así estás sacando la paja del trigo y nos estás dejando solamente lo bueno. Y por el compañero que recibió tu crítica, que lo estás a arte, que lo dejaste para Mondongo, incluyéndome, pues mira que le sirva como experiencia, que le sirva como experiencia de crecimiento, de que mira, no estás aquí todavía, o sea, te falta, te falta, te falta libreto, te falta dibujo, te falta tinta, te falta, qué sé yo, pero ya sabemos lo que hay y podemos mejorar o simplemente podemos saber si no podemos aguantar ese tipo de presión y mira, uno menos, ¿me entiendes? Lo que sí tenemos que tener bien en cuenta es que esto, hay que tomar una acción ya, este es el momento, este es el momento histórico en el que los independientes van a crecer, van a sobrepasar a las empresas gigantes y el cómic impreso va a tener un resurgimiento en los próximos dos, tres años, olvídate del digital, el digital es para los coleccionistas que compraron ese Hichu, lo quieren ver Mint, lo dejan en la bolsita y ni lo abren, pues ahí tú vienes y van a comprarlo digital también para que leas el cómic y lo tienes en tu colección sano y salvo. Gente, este específicamente yo no lo hago por nada malo, lo hago porque son cosas que yo entiendo que se tienen que decir y en canales en inglés las está diciendo todo el mundo, pero en canales en español no lo está diciendo nadie. Entonces, yo, no es que nadie me haya dicho que lo haga, pero me nació a hacerlo y como yo me mando, gente, esto no lo hago con malas intenciones ni con pique ni nada de eso, lo hago con la intención de que aprendamos los unos de los otros y que en un futuro no muy lejano nuestra industria crezca, podemos vivir de ella, lo llevo.